Hola amigos, ¿cómo están? Soy Lili Farfán, en esta oportunidad quiero presentarme, soy artista yacuchana, intérprete de la música yacuchana, así como también de algunas músicas hechas en fusión con la música yacuchana. Dentro de mi repertorio tengo algunos videoclips que realicé, uno de ellos es Manahuayluna, con el cual inicié, el segundo es Utcupanquilla, que ambos temas son en quechua, y bueno, me encanta el quechua, me gusta el quechua, y mi objetivo también como artista es difundir la cultura, difundir los idiomas originarios. Silencio señores, lloró un guamanguino, Por niños sin padre, por madres viudas, por mi ayacucho que llorando está. La raíz ofrecido es un vil engaño, promesas perdidas, solo son promesas, Lo cierto es mi tierra, sangrante, olvidada, muchos disfrazados y no los escuchan. Lo cierto es mi tierra, sangrante, olvidada, muchos disfrazados y no valen nada. Y desde muy niña siempre tuve la curiosidad de aprender el quechua, el idioma originario, al escuchar a mi abuela hablar en quechua con mis tías, algunas amiguitas del campo cuando paseábamos las ovejas, Ellas me hablaban en quechua, al principio no entendía, pero a los ocho años aprendí este idioma originario y también veía la falta de que las personas del campo llegaban muy difícil a las personas de la ciudad porque no los entendían. Y mi objetivo también es difundir el quechua, difundir el idioma andino, difundir, porque no quiero que se... No quiero y creo que muchos de nosotros no queremos que se pierda este idioma originario. Y es por ello que dentro de mi primer tema que ha sido muy visto por muchas personas, que es Manahuayluna, que he iniciado con ese videoclip en quechua, el cual le agradezco al público por la acogida y también como está el tema Utcupanquilla y uno de los temas muy bonitos también hechos en quechua, de la misma forma hice también la fusión de la música yacuchana con el pop del cantautor Jan Marco y realmente agradezco a todo el público que haya sido bien acogido todos estos temas. Y actualmente también vengo haciendo la locución publicitaria en quechua y agradezco a varios espacios, canales que han acogido mi trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!